Pesadilla Pesadilla Caminando en este mundo ando yo Sin un rumbo, sin destino y sin razón Sin nadie como tú para amar Deteniendo este amor que me pasó Vamos y dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Y aún sigo rezando y sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Sabes que te amo y eso es la verdad No te puedo mentir, mucho menos a ti Ya no sé lo que piensas ni en quién tú piensas Solo sé que te amo Te amo, te amo, te amo Caminando en este mundo ando yo Sin un rumbo, sin destino y sin razón Sin nadie como tú para amar Deteniendo este amor Deteniendo este amor que me va a ojar Amo y yo Amo y dime cómo hacer para olvidarte Amo y yo Amo y yo Amo y yo Te amo, te amo Te amo Amo y yo 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 Amo y yo